Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con las mujeres Implacable con los malvados Así es ¡Calimán, el hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán, el hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez ¡Calimán, el hombre increíble! Disparenles ¡Tenemos que ayudar a Calimán! ¡Que no escapen! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Calimán, los están disparando! ¡Baja la cabeza, soy yo! ¡Es el inspector! ¡Nos confunde con otros! ¡Oh, oh! Una angustiada carrera rumbo a las órdidas azoteas del edificio Un instante crucial Y Calimán llegaba tarde para impedir que el deforme jorobado Mohamed Se llevara a la adormecida Edith En un helicóptero que había descendido sobre el techo La nave ascendía luego y desaparecía en el cielo nocturno Y el falso inspector policíaco Abu Qazam Que había llegado al callejón en compañía de varios de sus agentes Se aprovechaba de la oportunidad para eliminar al hombre increíble Fintiendo no reconocer las siluetas de los ocupantes de esa azotea Y ordenando disparar contra ellos ¡No deben escapar! ¡Son los cómplices de ese maldito corrobado subitivo! ¡Los secuestradores de la joven patria! ¡Roberen el edificio! ¡Por allá, Solín! ¡Fuego a discreción en cuanto asomen la cabeza! ¡Alecid abajo la puerta! ¡Entraremos! Cerca del borde de la azotea Calimar y el pequeño Solín Se protegían de la furiosa andanada de plomo Condenado traidor hipócrita Sigue con la camisa baja El parapeto de la azotea nos protege Piense atacar a sus propios cómplices buscando liquidarnos Simulando que nos confunde Así es, muchachos Pero en todo esto sigue habiendo gato encerrado Por ahora los encerrados somos nosotros Alina Giri y los demás sectarios nos estaban esperando aquí La evasión del corrobado llevándose de nuevo aquí Estaba preparada Lo mismo que los ataques ¡Ten cuidado! Creo que ese Kazan ha forzado la fuerza para subir hasta aquí Luego la oportunidad de llegar a Kazan Como para redondear la obra Ellos no pudieron saber que obtuve la revelación de este domicilio Por medio de Mohamed hipnotizado ¿Quién les advirtió entonces de mi visita a Apis número 7? ¿Cómo es que estaban esperándome y previeron todo esto? Solín apenas prestaba atención a las observaciones de Calimán Que entrañaban una leve sospecha contra alguien El muchacho lanzaba fugaces miradas hacia la calle Y advertía que los disparos habían cesado Detuvieron el fuego Han forzado la puerta de la calle, Calimán Y vienen hacia aquí en manada Así será mejor Es preferible tener a un enemigo al alcance de nuestras manos Inalcanzable Quédate aquí ¿Y tú? Sigue agachado y protegido por ese borde de la azotea Calimán se separaba del borde del techo Y casi en cuclillas para no ser blanco fácil de los disparos Que podrían reanudarse desde la angosta y oscura calleja Se aproximaba a una puerta de la misma azotea Al mismo tiempo el inspector Cajam y sus agentes Ascendían por la larga escalera que conducía hasta el techo El falso policía daba órdenes terminantes Que buscaban liquidar a Calimán Con el pretexto de una equivocación Se refugiaron en la azotea En cuanto los vean Disparen sin vacilar muchachos Son peligrosos Nada de miramientos Subiré el primero ¡Hay que matarlos! El falso policía daba órdenes terminantes El inspector Kazan, acatando a una orden de su superior sectario, invadía el tenebroso edificio y subía por las escaleras con dirección al techo. Sabía que ahí iba a sorprender a Kalimán y a fingir un lamentable error al darle muerte. Tengan cuidado, ya vamos a llegar. Sin duda, esos fanáticos delincuentes están armados. Kazan daba órdenes para llevar a cabo sus propósitos. Él y sus agentes se aproximaban. ¡Allí está la puerta! ¡Voy a abrir! Nadie cerca. Tuvieron que haberse escondido en otro lugar del secho. ¡Muchachos, haremos un registro! Y no olviden mis órdenes. Hay que agarrarlos vivos o muertos. De preferencia a lo último. ¡Síganme! Kalimán se adelanta y cruza el umbral abierto hacia el sombrío techo. Y en ese instante, siente que un formidable y musculoso cuerpo cae encima de él desde arriba de la puerta. Calma, inspector. El revólver del falso policía está fuertemente agido por una de las potentes manos de Kalimán, que al mismo tiempo se sirve con disimulo de Kazan como escudo protector. ¡Kalimán! Dije en paz su juguete, inspector. Pero es usted el que está en esta azotea. Por fin me reconoce. Pero qué tremendo error íbamos a cometer. ¡Muchachos! ¡Bajen sus armas! ¡Sí, vamos! ¡Es Kalimán! Celebro este reconocimiento, Kazan. Pero no comprendo. ¿Dónde están esos miserables? El tal Mohamed, mi fugitivo de esta mañana. Kalimán, yo acudí a prestarle ayuda. Sí, sí, entiendo sus intenciones. ¿Y la señorita Patrick? ¡Vamos! 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 ¡Registen palmo a palmo este cacerón, muchachos! ¡Búsquen a la joven que no es nada! ¡Aprisa! Todo será inútil, inspector. No hay nadie en esta casa. Y se han vuelto a llevar el VIP. Hemos llegado demasiado tarde. Alin Aguirre, trasladado a otro de sus secretos tuburios, obtiene comunicación radial con el helicóptero que conduce a Eric Patrick y a su guardián, el jorobado Mohamed, a un rumbo ignorado. ¿Me oyes, jorobado? Eh, si amo. Escucho su voz. Me alegro que lo hayas conseguido. Le subí al aparato un segundo antes de que llegara Calimán. Ya tenía a la doncella arriba. Se la tirlé en sus propias narices. Lo observé todo desde cierto lugar. ¿Cómo está ella? Es hora de ver. La doncella predestinada. Te pregunto que cómo está. Ah, una adormecida por el cloroformo, amo. Creo que no volverá en sí en bastante tiempo. Lo hice bien, muy bien. Ese miserable intruso mundano no volverá a convertirse en el rival de nuestro faraón Menes. Óyeme, sapo velludo. Kazán también falló el golpe. ¿Eh? ¿Falló? Su simulacro de defensa de Calimán no obtuvo resultados. Calimán salió ileso. ¡Maldito indúlpe, Menes, que es casi inmortal como el inmortal Menes! ¿Sí? No, no, no. ¿Qué es eso? Blaselia, perdón. Perdón, señor Menes. Acabemos, lagarto enano. Te llevas a Isora contigo. El piloto tiene órdenes de llevarlos a nuestras instalaciones del desierto. Tenemos ahí comunicaciones y te llamaré después. Vigila a la doncella estrechamente y espera mi llegada cuando lo creas oportuno. ¿Nuestras instalaciones en el desierto? Pero, ¿a dónde me la estoy llevando, amo? Al oasis de Ajá-Bulá. El oasis de la séptima luna. La pálida luz del alba resbalaba a través de las cortinas de los ventanales, pintando polícroma estampa en el enorme jardín de la residencia de John Patrick, cuyos floridos prados contrastan con el sombrío ambiente del interior de la casa. En la sala aún permanece el inspector Kazam y repite sus atribuladas disculpas por la supuesta equivocación de esa noche. Vuelvo a rogarle que me perdone, señor Calimán. La excitación del momento, la ansiedad por encontrar a la señorita Patrick, la curiosidad de ese callejón me indujeron a... Sí, sí, ya lo dijo, inspector. Estuve a punto de cometer otra barbaridad. Se ve, inspector Kazam. Ordenar a sus agentes disparar contra Calimán. ¿A quién diablo se suponía que iba a llevar ayuda y... prestarle la colaboración policíaca? Ya expliqué cómo sucedieron las cosas. Está bien, está bien. Pero no va a ser nada para localizar a mi sobrina. ¿Qué encontró en ese domicilio? La casa estaba completamente vacía. Ni rastro de los delincuentes. ¿Y ese maldito helicóptero que apareció sobre la azotea? He informado a las autoridades de aviación. Me informarán de cualquier helicóptero sospechoso y localizaremos el nuevo sitio al que se llevaron la señorita. El maldito enano volverá a caer en mis manos. Pues apresúrese, inspector. Hemos tendido un cerco aéreo y ese fenómeno no podrá llegar muy lejos, señor Patrick. Yo volveré a informarle. Y espero que la siguiente vez, sus noticias sean más satisfactorias, inspector. Sí, sí, naturalmente. Con permiso. Al salir el elegante detective, John Patrick avanza con la cabeza baja y toma asiento en un sofá. ¡Qué noche! ¡Qué noche tan espantosa de angustia y espera! Todo para recibir tales noticias. ¡Pobre Edith! ¡Pobre muchacha! Ahora se la han llevado más lejos, como indica el uso de ese helicóptero. Su muerte está cercana. Tranquilícese, John. Va a morir víctima de una absurda superchería. De una leyenda macabra, Calimán. De una profecía hecha hace siglos. Sueños, fantasías siniestras. Una pesadilla que parece no poder despertar. Y nada podemos hacer. La frase, nada se puede hacer, no está en mi lenguaje, John. Tenemos aún tiempo. Lo tenemos, Calimán. El plazo fijado por esa supuesta profecía, o sentencia pasional, o mandato de nuestro mundo, no se vencerá hasta el mes de octubre, la séptima luna. ¿El próximo octubre? De aquí hasta esa fecha, esos fanáticos no le harán ningún daño, Edith. ¿Cómo lo sabe, Calimán? Lo sé, y eso basta. Pero hay una cosa que ignoro y que me inquieta, amigo Patrick. Cuando llegué a ese domicilio de Apis número 7, ellos me estaban esperando. Sabían que iba a ir. Habían dispuesto una serie de artimañas para victimarme y liquidarme. Dispusieron de migas para escapar. ¿Cómo lo supieron? ¿Que usted iba a ir allá? Pues... Solo a una persona le confié el secreto de esos domicilios que yo sabía. Y mis intenciones de registrar allí. Y esa persona... ¿Fue usted, John? En los ojos intensamente azules de Calimán, hay un brillo extraño de sospecha contra John Patrick. Su semblante de asombrosa belleza varonil permanece imperturbable. Pero con leves destellos de reproche y hasta de acusación, Patrick se deuda. ¿Qué diablos quiere decir con eso, Calimán? ¿Me está usted acusando? Solo usted estaba enterrado de tal domicilio. Apis 7. Es cierto, pero... Se lo comuniqué a alguien más. ¿A quién fue John? Al inspector Kazan. Le ayudó a Kazan lo de mi visita a esa casa. Tuve que hacerlo, entienda. Usted no me permitió acompañarlo y yo... Quise que sus pesquisas tuvieran éxito y que Edith quedara en libertad. Recurrí a la policía, claro. ¿A quién más podía yo apelar para llevarle a usted ayuda? Le pedí al inspector Kazan que acudiera a Apis número 7. Calimán avanza con lentitud pensativa y se vuelve luego hacia el azorado egiptólogo. Tal vez debí revelárselo, John. Quise guardar un secreto porque es necesario para atender una red en torno de isos fanáticos. Y le ruego que siga siendo un secreto para usted. ¿De qué se trata, Calimán? El inspector Kazan. Es uno de ellos. ¿Kazan? ¿Uno de esos fanáticos? No hay duda alguna. Eso es imposible, Calimán. Eso explica sus aparentes torpesos, John. Abu Kazan es un sectario. Por Júpiter. Pero cae esa identidad. Detrás de ese falso detective hay otros jefes superiores que quiero desenmascarar. De manera que yo, yo... inconscientemente arruiné la empresa de usted anoche denunciándolo ante Kazan. Yo contribuí a que se llevaran más lejos, Edith. Sereno e imperturbable, Calimán se ha aproximado a un ventanal y observa la claridad del exterior. Bien. Ha amanecido ya. Supongo que ellos han tenido tiempo para arribar al nuevo escondite. Están ya en el Conedit. ¿Y qué va a hacer, Calimán? Subiré a mi habitación. Espere, papi. Venido. 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 ¡Venido. A solas en su habitación, únicamente con la fiel compañía del pequeño Solín, Calimán, Solín se ha colocado en la trascendental postura de la flor de loto, la postura de las meditaciones. Solín ha corrido un poco las cortinas para atenuar la luz. ¿Cuándo afirmé que era una suerte que fuera ese jorobado el que se llevaba a Edith? Fue porque tuve mis motivos, muchachos. ¿Vas a entrar en contacto mental con él? Fue un notizado antes y su mente y la mía ya tienen lazos. Enviaré mi pensamiento a distancia. Mohamed, te estoy llamando. Mohamed, te llamo a distancia y ordeno que me respondas. Soy Calimán. Mi voz te alcanza hasta donde estás ahora. Mohamed, Mohamed. Mohamed, se llama Calimán. Lejos, en pleno desierto, el jorobado está inclinándose a recoger un poco de agua en una jarra árabe. Cuando se queda inmóvil, cuando se queda inmóvil, la potente voz telepática de Calimán ha llegado a su pensamiento. ¡Mohamed! Responde, estás bajo mi control mental por timipatía. Y de haberte hipnotizado previamente, me da poder sobre ti, Mohamed. Te ordené estar ligado a mi mente y lo estás. Lo estoy, sí, lo estoy. Nada escuchas, ni nada sabes ahora, excepto mi voz y lo que te diré, Mohamed. Y yo veré y oiré por medio de tus ojos y tus oídos. ¿Dónde te encuentras ahora? En el desierto. ¿A dónde has llegado después de ese vuelo en helicóptero? Aún no haces. ¿Está Edith contigo? ¿Y Soral? La doncella. Bien. La doncella. ¿La has llevado hasta allí, Mohamed? Sí. Soy... Yo soy su... Su protector y... Soy su guardián. ¿Quién más está contigo? Estoy solo con la prohibida Isora. ¿Qué ves frente a ti, Mohamed? ¿Qué percibes? ¿Palmeras? ¿Y qué escuchas? El correr del manantial. ¿Y más lejos, qué ves? Arena. Un mar de arena. Es así, pues. Un oasis en pleno desierto. ¿Cómo se llama ese lugar, Mohamed Mustafa? A Jabulá. En la séptima luna. Y breves instantes después, Calimán regresa a la sala para sorprender a John Patrick. John, ¿y localizado el sitio al que se llevaron Edith? ¿Qué ha dicho Calimán? Es el oasis a Jabulá. La séptima luna. Así que iremos allá. ¿Descubrirá Alina Gibi y sus sectarios las nuevas revelaciones logradas por Calimán a través del jorobado Mohamed? ¿Qué terribles aventuras y peligros esperan en el desierto? ¿Llegarán al oasis de la séptima luna? ¿Qué terribles aventuras y peligros esperan en el desierto? ¿Llegarán al oasis de la séptima luna? ¿Qué terribles aventuras y peligros esperan en el desierto? ¿Llegarán al oasis de la séptima luna? ¿Qué terribles esperan en el desierto? ¿Llegarán al oasis de la séptima luna? ¿Llegarán al oasis de la séptima luna? ¡Ahí están! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¿Es otra superproducción RCN?